Estoy segura de que esta receta va bien en cualquier día y en cualquier ocasión. Disfruta en familia y descubre las mejores preparaciones en recetas mezclas. Hoy vamos a preparar un delicioso y fácil pollo a la naranja. ¿Listos tus ingredientes? Cocina los filetes de pechuga por 5 minutos. Añade el jugo de naranja y el cubo Maggi de la huerta caldo de gallina. El ajo, el azúcar y la albahaca. Cocina por 10 minutos hasta que reduzca la mitad. Y recomendamos servir el pollo sobre una cama de arroz preparado con uvas, pasas, maní y cilantro. ¡Y listo! ¡A disfrutar! Descubre en familia las mejores ideas y preparaciones con Recetas Nestlé. Nestlé, a gusto con la vida.